Yo voy a cantar el coro de la bandera Si no, pero que bien ¡No lo vas a cantar el coro de la bandera! Si, lo que pasa es que nosotros picamos Osea ahora en vez de cantar los canchos dos veces repetidos ¿Vas a cantar? Osea yo soy el que hay que tener una sola vez Y el ato esto, feca una vez nada mas La lírica y despues dos veces No se, la bien se, la bien se, la bien se Es que no entendio ¿Está picado? Sí, porque está. Porque está puesta. No, el duro, la frecuencia. No, 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 no. ¿Qué pasa es que con el chico dos tantos? Yo, Fink, que lo migué yo. ¿Ah? Yo, Miguel. Pero queda cabrón porque yo canté tus partes y óyela. Váyale, yo lo voy a cantar. Yo lo voy a cantar. Lo que pasa es que lo hicimos. ¿Lo hicimos? ¿Qué le hicimos? Lo hicimos. ¿Qué le hicimos? No, no, si no, todavía estamos hablando. Voy, miento urbano. Oye, este es viejo la amenaza. Oye, escucha, nosotros empezamos así. Si tú vienes empezado, ven a. Abre. Para todos estos fecas que andan contra mí, no se te olvide que el barquito se te fue conmigo. Esto cargamos lo mismo, y que por precaución, huy, para tu número, ahí se ha llegado todo. Ya la andes en la panija y con gris, sacando de carrera, exponentes habrán paso a la nueva era. Salgo fuerte y fresco, ¿estás tú say hey? Llegué a matar la liga pa' solita Tengo que empezar aunque la briga siga Black family, ese soy yo Que más bajo la amenaza a mi chico y pan sopechoso De que mi voz le escuche más a diferencia Reconcibo al canción Atrás de ventre, la voy a ver vivo No se sabe cuál por qué se puede en mi momento Tengo mi tiempo para matar los filas Se acabó y cuando he vivido el tiempo Oro, dile que no se molente Es que proteste y llore, ya civiles Que la vida es un y tengo que ponerla aquí a los filas Para nuestros frecas que andan contra mí No se te olvide que el marquito se te voy a morir Que no se te voy a morir Y que por precaución ponte pa' tu número O se te estrelle el avión Oye, pero Sander, venga, venga, venga Venga, 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 venga Oye, tu gata está parina buleando suelta, papi, la vi Está por ahí, estoy vacilando por ahí tu gatita Ahora yo no sé, ¿qué tú le vas a decir a la gata tuya, papi? Mami, tú que es lo mejor no se ve Sabes lo que yo doy Tú sabes, ma' Pero si me sueltas con otras me voy Mami, no me sueltes Porque si me sueltas vas a perder Aquí en la disco hay muchas nenas bien lindas Que me quieren casar también Ay, mami, no me sueltes Porque si me sueltas vas a perder Aquí en la disco hay muchas nenas bien lindas Que me quieren casar también Y si te vas perdiste Voy pa'l de quites Voy a llevarme otra que no se me quite Me voy a dar pide pa' que salpique Esta noche yo hago que ella se me quite Mami, me sueltas te Y con otra yo me fui A una esquina de la disco Tú vas a pelear por ahí Yo no soy así Pero tú solo me dejaste Tú solo me dejaste En el VIP Con las botellas Móntate la serie Porque es demasiado de bella Tú la... Me la sacura Eso te pasa por dejarme En el VIP Con las botellas Móntate la serie Porque es demasiado de bella Tú la... Me la sacura Eso te pasa por dejarme Mami, no me sueltes Porque si me sueltas vas a perder Aquí en la disco hay muchas nenas bien lindas Que me quieren casar también Ay, mami, no me sueltes Porque si me sueltas vas a perder Aquí en la disco hay muchas nenas bien lindas Que me quieren casar también Remix Mami, tú que me conoces bien Sabes lo que es hoy Pero si me sueltas con otras que voy Mami, no me sueltes Porque si me sueltas vas a perder Aquí en la disco hay muchas nenas bien lindas Que me quieren casar también Ay, mami, no me sueltes Sube Porque si me sueltas vas a perder Aquí en la disco hay muchas nenas bien lindas Que me quieren casar también Oye, stop, Mauri Oye, esta es la tuya, esta es Mauri del Movimiento Urbano El Tutankamel El Tutankamel Sube No pongas pretexto No pongas pretexto No vengo hyper con par de nene en el sniper Me tienen del agua al lado como wiper Buscando una shorty Buscando una shorty que le meta con curry Que me enseñe su curry Cuando estamos los curry Enseñate algo Que tengo en la lupa Que digan que soy palco Eso no me preocupa Mirate la doña que no está presente Si fumas de esa moña Cambia el ambiente No quiero que te quite Oye, ya tu sabes como lo hacemos No quiero que te sientas mal Movimiento Urbano Pero si tu no le metes rápido Poco a otra me esta sonando el grillete No quiero que te quite No quiero que te sientas mal El Movimiento Urbano Pero si tu no le metes rápido Poco a otra me esta sonando el grillete Oye, Mauri A ver la frecuencia Jerry Bundy Oye Estos siguen siendo los de nosotros ¡Mono arriba! ¡Mono arriba! ¡Mono arriba! ¡Mono arriba! ¡Sube! Ella la mas fina La que entra la dismin No baila con nadie Son brazos top Poneos el parque Todas las misiones tu bailaste ¡Oh no! ¡Opa acá! ¡Jejeje! 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 Con un estilo diferente ¡Oh no! ¡Opa acá! ¡Jejeje! 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 Ven a comenzar Se van a acabar así C besten ¡Que el de todo tiene su final! ¡Movimiento Urbano! viene mi gente no, 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 no es así le pedimos, saltamos y se empieza a soltar y nosotros vamos a bajar y la casa se queda sola